Al encabezar la reunión de la mesa de ilícito, Bisonó enfatizó que por primera vez este flagelo ha sido enfrentado con voluntad política y que se han creado las mayores estructuras de lucha para combatir el comercio ilícito en el país. Hablar de 600 muertes es hablar de 600 vidas que se perdieron en el pasado reciente y esto contratarlo, compararlo con cero fallecimiento en más de 24 meses por intoxicación de metanol. Cero muertes que nos dan una gran satisfacción como servidores públicos, pero sobre todo como dominicanos. Hoy, dos años después, dos navidades después, dos semanas santas después, periodos donde habían grandes picos de fallecidos, podemos decir con alto honor que se ha cumplido con el deber. Los demás integrantes de esta mesa de trabajo han realizado alianzas con instituciones privadas, claves para el trabajo continuo a través de las cuales las entidades han donado equipos para la lucha contra el ilícito, aportando entrenamientos y realizando campañas de comunicación sobre el consumo responsable. Para nosotros, como representantes de la Procuradora General ante el Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención al Comercio Ilícito, es de gran satisfacción la incorporación de 36 fiscales a nivel nacional que apoyarán a la Procuraduría Especializada para los Crímenes y Delitos contra la Salud. Eso le dará un carácter de inmediatez y de efectividad a la respuesta del Estado por parte del Ministerio Público en cuanto al acompañamiento a todas las agencias que tienen la Facultad de Inspección Diaria, pero también en apoyo a esas investigaciones ya que se toman un tiempo por parte de la Sede Central. En el pasado se había contabilizado en 1.500 millones de pesos todo lo relacionado con la evasión fiscal en el marco del sector de alcohol que implicaba el incumplimiento de normas por parte de, en el número de empresas que no estaban siguiendo las pautas establecidas en el Código Tributario. Creo que ha quedado bastante claro por la información y la respuesta que ha dado el director del Impuesto Interno de que ya esto es cosa del pasado y que están todas esas empresas pues alineadas en lo que es el cumplimiento de la regulación tributaria aquí en el país. El gobierno ha decomisado 84.304 botellas de alcohol adulterado, 101.197 litros de clereno acto para el consumo humano y ha desmantelado 19 fábricas clandestinas en Barahona, en Vivienda, Guerras, San Pedro de Macorís y Santiago, por lo que advirtieron que en la gestión del presidente Luis Abinader no habrá titubeos ante la ilegalidad. Katy Alcántara les informó.